¡Suscríbete! A punto de comenzar, ahora sí, ya rueda la pelota en el Municipal de Chapin. El cuero es para Antonio Oca. En la meta, Río buscando a David Grande. Intenta llegar Jacobo. Antonio Oca directamente para Jacobo. Ingresa dentro de la área para ganar línea de fondo. Se mide con Ras, el balón al segundo palo. Estuvo a punto de cazarla Ricky Castro. Aplaude el Municipal de Chapin. Sensacional la jugada de Jacobo. En la derecha con Marfrailes. Es Jacobo, el paso adelantado para Marfrailes. Va a llegar Marfrailes por muy poquito daño. Queda el remate. Ahí está la primera intervención de Javi Sánchez. El remate de exterior de Jacobo Cornejo. Según venía el rechazo, empleándose a fondo. Lanzándose hacia la izquierda Javi Sánchez. Para evitar lo que hubiera sido el primero del partido. El gol de Jacobo Cornejo. Ocaña sombreando el rival. Mete el balón, es bueno. Acaba despejando el balón. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Javi Sánchez! Le pegó a quemarropa. Le pegó a Buti pronto. Darío Buti la caza al vuelo con la izquierda. Y apareció otra vez sensacional. Javi Sánchez por segunda vez. Para evitar otro gol que es lo del Jerez. Al 8 del Jerez Deportivo aparece Borja Herrera. Filtrando para Asdrúbal. Bien Asdrúbal. Se ha adelantado ahora un Mario de Luis. Que salió demasiado de su área. Pero que midió a la perfección. Porque le arrebató de los pies directamente la pelota. Asdrúbal padrón. Con disparo sobre la portería de Javi Sánchez. Ahí se viene el disparo. Arribísima. Saque de puerta. Para la tropa de Pachi Castellano. Gonzalo Polei. Ahí está otra vez el envío. El remate de Jacobo arriba. Se lamenta Jacobo Cornejo. Buena pelota de Gonzalo Polei. Y remató Jacobo arriba. Un remate bastante extraño. Parece que el balón le golpea ahí. Demasiado alta. De esperarlo. Trata de recogerlo. Marfray le hace con la pelota. El 16 del Jerez Deportivo. Saca el centro. Va a llegar Ricky Castro. Le pega Ricky Castro arriba. El canterano la acudió con el pecho. Se preparó para justiciar con la derecha. La volvió enviado arriba el 31 del Jerez Deportivo. Pero volvió a aparecer Ricky Castro. Pues ni eso. Aquí se acaba la primera mitad. No da tiempo a sacar ese saque de banda que favorecía los intereses del Jerez Deportivo. Y esta primera parte nos deja en dos ocasiones muy claras por parte del Jerez Deportivo. Apenas una relativamente tímida de la Unión Deportiva Tamara Aceite. Curro. Buen pase para David Grande. Ahí está David Grande. Le puede pegar. Le va a pegar. Le va a pegar. Probó el disparo. Lo acabó interceptando de manera sencilla, de manera fácil, Javi Sánchez. Antonio Oca que despejó y que puede ser un pase sublime para Jacobo. Viene Jacobo. Ya dentro de la área está Jacobo, Jacobo, Jacobo. Javi Sánchez para evitar el gol de Jacobo. Gana de nuevo Manu. Baeza entrega a Marfraile. El remate muy forzado de Alfredo Juan Mayordomo. No encuentra portería. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Sorprendió. Le hizo un extraño a Javi Sánchez. Metió las dos manos. Saque de esquina para el ejército deportivo. Le quedó a quemarropa. El control con el pecho. El disparo de Zurda. Se fue al centro de la portería. Pero metió las manos, por si acaso. Y envió la pelota. Saque de esquina. Un saque de esquina. Que en esta ocasión parece que va a votar Jacobo Cornejo. Viene el envío de Jacobo. Lo cierra. Gol, 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 gol. Del Genet Deportivo. Ha habido que esperar hasta el 80. Ha habido que esperar a la segunda mitad. Ha habido que esperar a que fuese Jacobo Cornejo. El que asumió la responsabilidad en el balón parado. En el rincón de la bandera. Marcando la jugada. Con el brazo derecho arriba. Centrando de forma sensacional de diestra. Para la conexión brutal. De David Grande. Con Alfredo Juan Mayordomo. La gana en el segundo palo el de Tarrejón de Ardoz. Que le entrega un caramelo. Alfredo Juan Mayordomo. Que solo tiene que meter la cabeza. Le envía a guardar. Hace el primero el querer. Marca mayor. Jerez uno. Tamar aceite cero. Encarando a Héctor Marrero por aquí y por allá. Le va a pegar, le va a pegar. A las manos de Javi Sánchez. El balón arriba y final del partido. Se lo lleva el héroe deportivo que hoy ha dado un golpe muy importante. No definitivo, pero sí muy grande para conseguir la permanencia. Ha conseguido derribar el muro del Tamar aceite. Ha conseguido hacer gol. Ha conseguido llevarse la victoria. Y por su parte el Tamar aceite que prácticamente se despide de sus opciones de permanencia. En esta segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Se lo llevo el héroe deportivo.